El 1 de agosto se cumplen 9 años del incendio en el supermercado de Coavolaños, en el que perdieron la vida 400 personas. En ese contexto se realizó una reunión en el santuario instalado en el mismo lugar de la tragedia. Felipe Palacios sobrevivió al incendio, pero lastimosamente perdió a sus tres hijas. De profesión veterinario, actualmente no puede trabajar debido a las secuelas de la quemadura. Don Felipe lamentó que la causa de Coavolaños haya sido utilizado como un trampolín político por sectores de la izquierda, aunque prefirió no dar nombres. Con ser ni siquiera un concejal ha llegado a ser ministro. El socialismo se hizo fuerte aquí sobre nuestros muertos. Alrededor de 250 víctimas del Coavolaños cobraron una indemnización de parte del Estado. No obstante, siguen vigentes los juicios de indemnización, explicó el abogado. Recibieron dinero en ese concepto de indemnización por la ley 3993. 180 millones para cada fallecido, 100 millones para lesionados graves y 50 millones para los leves. Existen víctimas o familiares de víctimas que decidieron recurrir ante el fuero civil para pedir la indemnización. Otras, como mis representados, decidieron recurrir ante el tribunal de sentencia que juzgó a estos condenados. Es otra vía nada más, pero es el mismo juicio en realidad. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para Avis de color.